La frontera entre México y Estados Unidos permanecerá cerrada al menos hasta el próximo 21 de agosto, con lo que acumula 17 meses consecutivos en bloqueo para viajes no esenciales entre ambos países. La medida se aplica pese a los llamados de los empresarios a reconsiderar la restricción, así como del Gobierno de México a permitir la reapertura. El cierre continúa a pesar de las peticiones que han realizado autoridades estadounidenses, locales y empresarios fronterizos para levantar las restricciones, así como las solicitudes del mismo Gobierno mexicano para permitir la reapertura. El último plazo de la extensión para las restricciones en la frontera había caducado ayer martes a las 11.59 horas, sin que ninguna autoridad de los dos países se pronunciara al respecto. Debido al impacto económico por el cierre, Washington ha contemplado apoyos hasta por 1.9 billones de dólares, pero las autoridades locales y los empresarios de las ciudades fronterizas en Estados Unidos sostienen que ese dinero que les ayudó a sortear las turbulencias durante un tiempo no basta. Entre algunas de las recomendaciones que hace la alerta, se contempla el asegurarse de estar completamente vacunado contra el COVID-19 antes de viajar a México, mientras que los viajeros no inmunizados deben evitar los trayectos no esenciales al país. Paradójicamente, la decisión de mantener el cierre se da a pesar de que se han implementado programas transfronterizos de vacunación en San Diego y Ciudad Juárez, que juntos suman 1.400.000 dosis y que se había anunciado como solución para reabrir la frontera, aunque sean en esas ciudades y lograr reactivar la economía. Por su parte, la Secretaría de Relaciones Exteriores afirmó que México continuará el diálogo bilateral para la reapertura de la frontera con Estados Unidos para ayudar a generar condiciones para avanzar en un mutuo beneficio. Le invito a que se informe de estas noticias y muchas más a través de www.724.mx. Le saluda Arturo Ramírez Hernández.